Y bueno, comenzamos hoy con la verdadera conmoción y la ola de reacciones que ha provocado internacionalmente la muerte de Aaron Hernández, el jugador de los Patriots de New England, quien se quitó la vida en prisión esta madrugada. Hernández, de 27 años, pues se ahorcó con una sábana colgada en una ventana de su celda en una prisión de Massachusetts, donde cumplía cadena perpetua por el asesinato de Odin Lloyd en junio de 2013. Hace cinco días había sido absuelto en un caso aislado de un asesinato en primer grado. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar específicamente de jugadores y fanáticos, y bueno, una de ellas es la del jugador Ike Taylor, quien escribió, que descanse en paz Aaron Hernández, algo no está bien sobre este suicidio. Bien, y el jugador Javier Nixon también se pronunció diciendo, no me importa lo que digan, ese era mi homie, como mi compañero, nadie merece salir así. Josh Gordon, de los Cleveland Browns, escribió, en paz descans de chico, número 81, refiriéndose a su camiseta. Y bueno, si hay alguien que lo conoció, fue nuestro José Luis Nápoles, presentador de nuestra edición digital de Miami, periodista deportivo, quien nos acompaña aquí en la edición digital para hablarnos de esta noticia que nos dejó a todos, bueno, con la boca abierta, al darnos cuenta que un joven de 27 años que tenía una carrera prometedora, que hace poquitos días había sido absuelto de dos cargos, tomó esta decisión. Sí, realmente yo creo que Aaron Hernández varias veces nos había dejado con la boca abierta por estos vínculos, actos de violencia, un hombre que prácticamente tira su carrera por la borda con apenas 27 años, el ejemplo del símbolo americano, del sueño americano, logra ser, digamos, reclutado por la mejor franquicia de la NFL en este momento, los Patriots de New England, antes tuvo una carrera muy exitosa jugando para los Gators, acá en la Florida, donde ganó una gran cantidad de premios, o sea, estuvo en el primer equipo All-American, el premio John Mackey, en fin, todos pensaban que todavía faltaba mucho por ver lo mejor de Aaron Hernández. Una futura gran estrella de los mejores iba a ser en el fútbol americano, y bien, sabemos también que José Báez, uno de los abogados de este, pues, hombre, él dijo que él no tenía comportamientos suicidas y que realmente le había impactado muchísimo lo que había ocurrido, no sé si tienes alguna información sobre ese tema en cuanto a los actos que él cometió en la cárcel. Es que ya cuando se toma una decisión de esta naturaleza, primero que todo es un acto supuestamente irreflexivo, y al calor, quizás de un momento en el cual cae por fin en una reflexión de que he tirado mi carrera por la borda, también mi vida en plena juventud, me espera la cárcel como mi futuro hogar. Yo creo que hay que esperar a ver cómo llegan las investigaciones. Una cadena perpetua sin libertad condicional, sin derecho a libertad condicional, así que para cualquier persona es algo sumamente impactante. José Luis, muchísimas gracias por esa información.